En 1981, los habitantes de un vecindario de Manhattan, Estados Unidos, se vieron aterrorizados por el asesinato de una pareja durante la noche de Halloween. El matrimonio, conformado por Elizabeth Plassman y Ronald Seisman, habían sido asesinados en su departamento, el cual se encontraba completamente saqueado, lo que llevó en un principio a pensar que habían sido víctimas de un asalto o que estaban involucrados en asuntos de drogas con gente peligrosa. El caso cambió completamente de panorama cuando un informador penitenciario dijo que un recluso conocido como David Berkowitz, el hijo de Sam, le había hablado de la muerte del matrimonio semanas antes de que ocurriera. David pertenecía a una secta satánica y estaba cumpliendo su condena por haber asesinado a seis personas en 1977. Presuntamente David tenía varia gente que le servía en su culto y que realizaban los asesinatos por el hijo de Sam, como parte de un ritual que consistía en disparar a la cabeza de una pareja. Sin embargo, nunca se pudo comprobar dicha relación con el homicidio de Elizabeth y Ronald, pues hasta la fecha se desconoce quién fue el responsable de dicho suceso. El 31 de octubre de 2008 se dio el asesinato de María Dolores, una adolescente de Bripolet, Barcelona, que fue asesinada precisamente por un compañero de clase del que estaba enamorada. A él, Sergio, le había dedicado numerosos mensajes en su cuenta de Fotolog y no desconfió en ningún momento cuando éste fue a buscarla a su casa en víspera de todos los santos, en compañía de otro compañero de instituto llamado Luis. Mahores, como era conocida, salió de casa asegurando que volvería en cinco minutos. En un lugar abandonado, cercano a su casa, Sergio la degolló. El crimen cometido por un menor de sólo 14 años, sin un historial de violencia anterior, conmocionó a España y alimentó el consabido debate sobre las penas a los delincuentes menores de edad. Cuatro años después del asesinato, Sergio salía en libertad. Yoshihiro Hattori era un estudiante japonés de intercambio de tan sólo 16 años que pasaba un curso en Luisiana, Estados Unidos. La noche de Halloween de 1992, Hattori se dirigió a una fiesta disfrazado de John Travolta en fiebre del sábado por la noche. Pero poco familiarizado con el vecindario, llamó a una casa que no era la correcta. En realidad, la fiesta se celebraba a seis casas de allí, en la misma calle. Hattori, acercándose a él, intercambió un par de palabras, a lo que él le gritó que se estuviera quieto. Pero probablemente el joven no lo entendió bien, debido a su limitado conocimiento del inglés. Hattori llevaba una cámara que Pierce confundió con un arma, así que este le disparó a quemarropa. Dijo que el aspecto del joven daba miedo. El episodio tuvo gran repercusión en Japón, donde sirvió para reflexionar sobre el choque cultural con una sociedad, la americana, donde la prevalencia de las armas es absoluta y la idea de defender la propiedad privada llega hasta cierto extremo. En la mañana del 1 de noviembre de 1980, un camionero descubrió el cuerpo desnudo de un adolescente al lado de la Interestatal 45, a las afueras del condado de Walker, Texas. La víctima fue agredida sexualmente antes de ser estrangulada. Como nunca se identificó a la mujer, esta pasó a ser conocida como la Coneja Jane del condado Walker. Se estimó que fue asesinada unas horas antes de ser encontrada, y una historia bastante interesante surgió después de que varios testigos informaran de sus interacciones con ella en la noche de Halloween. Después de salir del vehículo de un hombre no identificado cerca de la estación South End Golf, Jane preguntó a numerosas personas sobre la dirección para llegar a la prisión de Ellis Unit, ya que planeaba visitar a un amigo. Más tarde esa noche, una camarera de una parada de camiones tuvo una conversación similar con Jane. La chica que dijo que tenía 19 años procedía de la zona de Aransas Paz, y parecía dar a entender que sus padres no se preocupaban mucho por ella. Después de que la chica fuera asesinada exactamente un año después de otro asesinato en las mismas fechas al que llamaron calcetines rojos y de que hubiera muchas ilimitudes entre los dos asesinatos, Henry Lee Lucas fue declarado posible sospechoso. Sin embargo, nunca hubo claras evidencias para relacionar a Lucas con el asesinato y la coneja Jane del condado Walker, nunca fue identificada. En 2010, Tevon Griffin, de 16 años, regresó a su casa y encontró en el piso los cuerpos de su hermano, madre y padrastro. Se creía que William Liske Jr. había sido el culpable de los asesinatos. Era el hijo del padrastro de Devon, quien padecía de esquizofrenia y de otras enfermedades mentales. Finalmente, se confirmó que él había sido el culpable. Declaró los asesinatos de los miembros de su familia y recibió tres cadenas perpetuas. Fue encontrado muerto en su celda cinco años después de entrar a prisión.